Te fuiste de mi lado porque me fuiste fiel Porque nunca vendiste si sabías querer El tiempo que pasó no fue una realidad Te fuiste de mi lado y yo no sé por qué Sabiendo que te amaba con amor y con fe Te pido no regreses a mi lado mujer Para vivir de nuevo ser el día de ayer Por eso siento que te metí Cuando a tu lado viví Por eso siento que te metí Cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar que a tu lado fui feliz Por eso siento que te metí Cuando a tu lado viví Y hoy quiero recordar que a tu lado fui feliz Nunca te ven, nunca te ven, nunca te ven, nunca te ven